Carl Edson, el impactante caso de reencarnación de un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, que fue investigado por científicos y que ha impactado a gran cantidad de investigadores y escépticos en todo el mundo. ¿Qué representa este suceso tan impresionante que fue documentado en las últimas décadas? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. ¡Bienvenidos a Mandrágora! La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Carl Eddon, este infante británico que ustedes ven en el centro de esta imagen, nació el 29 de diciembre de 1972 y desde el mismo momento en el que nació, Val, su madre, sintió que había algo muy diferente en él, como si estuviese imbuido por una energía muy especial. Para comenzar, tal y como lo evidencian en este momento, Carl no se parecía en nada a sus otros hermanos. Mientras ellos tenían el pelo oscuro, Carl Eddon era pelirrojo, tenía ojos claros y era notable la diferencia de aspecto con sus otros familiares. Con apenas 5 años de edad, y esto es algo que documentaron científicos, un suceso del cual fueron testigos sus familiares, Carl solía hacer dibujos muy extraños, principalmente de aviones, de una serie de figuras en un contexto bélico, en un contexto desde luego al cual no tiene ni acceso ni está habituado un niño de esa edad, un niño de 5 años. Comentaban sus padres, en específico su madre Val, quien estaba siempre muy pendiente de él, que Carl solía pintar unos extraños aviones y unos garabatos alrededor de los mismos. Tras analizarlos, esta mujer pudo identificar que Carl estaba dibujando aviones que tenían el símbolo de una cruz, a veces de una extraña águila muy similar a los emblemas utilizados por los nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial. Algo muy extraño ocurrió mientras Carl realizaba esta serie de dibujos, y todo esto era acompañado por una serie de extraños sueños que el infante decía tener, donde se imaginaba, estando en un contexto de guerra, o al menos así lo veían los padres inicialmente, unos sueños muy vívidos donde Carl parecía estar pilotando una aeronave de estas características que desde luego son bastante disímiles a lo que podría ser un juego de niños e incluso la misma información que le suministraban sus padres. En una oportunidad, cuando Carl cumplió seis años, tuvo la oportunidad de acceder a un libro en donde se veían imágenes de aviones que se habían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue en ese momento donde su padre Jim quedó estupefacto, porque cuando ingresó al cuarto de su hijo, Carl le señalaba con exactitud no solamente los elementos que componían una aeronave de estas características, tal y como lo aprecian en este momento en sus dispositivos, un Messerschmitt BF-109, una de las aeronaves que utilizó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y Carl no solamente lo describía de forma vívida, sino sabía con exactitud qué tipo de funciones tenía una serie de objetos que se encontraban dentro de esta aeronave. Los describía con tal exactitud y con tal vividez que Jim, el padre de Carl, quedó realmente alucinado. Todas estas situaciones tan anómalas que evidenció Carl Eddon desde muy infante, ahí a propósito ven una foto de Carl ya más entrado en años, fueron documentadas por sus padres. Según ellos tenía sueños muy reales, muy vívidos, y cuando Carl despertaba de estas supuestas pesadillas, él decía que en realidad no se trataban de sueños, que eran experiencias, situaciones que él había experimentado, que él había vivido de primera mano. Intentaban tranquilizarlo, intentaban realmente darle un consuelo, un solaz a Carl en ese momento de confusión, por qué no decirlo, también de tristeza y de melancolía tras estas experiencias, cuando de repente, tras uno de estos sueños, Carl describió haber recibido una herida en una de sus piernas, algo que le suscitaba un trauma muy marcado en uno de estos sueños, de estas experiencias oníricas que habría tenido este niño. Lo cierto es que Carl Eddon nació con una marca roja en una de sus piernas, en específico en el sector, en el muslo derecho, en el punto en el que Carl soñaba estar siendo herido en una acción de combate. Este tipo de situaciones se hicieron tan impresionantes que los padres no daban crédito a lo que describía Carl. Él, de hecho, llegaba a relatar de forma vívida una serie de lugares y de personas en un lugar muy lejano a Inglaterra, hay que recordar que Carl nació en el Reino Unido, pero él, cada vez que tenía unos lapsos de lucidez y de recuerdos de su vida anterior, solía describir con mucha exactitud a un pueblo enclavado en unas montañas, muy cercano a una serie de poblados ubicados en Alemania, y solía hablar de Fritz, quien sería su padre, el hombre que lo crió, que lo educó. De hecho, de acuerdo a los padres de Carl Eddon, cuando él tenía estos momentos y relataba estas experiencias muy cercanas, él decía que esto ocurría frente a sus ojos como si estuviese viendo un programa de televisión. Llegaban estas imágenes y estos recuerdos vividos de su anterior familia, de esa vida campestre, de esa vida rural en la Alemania de comienzos del siglo XX, a su padre Fritz, a sus hermanos, y una serie de educación muy especial que recibió cuando los nacionalsocialistas tomaron el poder en Alemania. En la medida en la que fue pasando el tiempo, y esto es muy interesante, Jim, el padre de Carl Eddon, pues muy impactado por estas descripciones tan vividas en específico, por esta que le hizo sobre este avión de la Segunda Guerra Mundial. Decidió indagar, recabar más información al respecto, para intentar constatar si en efecto era una tecnología existente, o si simplemente el niño se estaba inventando esa información, o si quizás había sido producto de su imaginación, o quizás de alguna película que habría visto en la televisión, o de la influencia de un amigo. Así que Jim consiguió una serie de recortes de información, y un libro escrito por parte de periodistas e historiadores sobre los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a la casa, y constató mucha de la información que le daba Carl. Es más, Carl, mientras examinaban ese libro juntos, señalaba algunos detalles muy interesantes, en específico sobre la tecnología que utilizaban los soldados alemanes, y sobre algún tipo de directrices que tenían que llevar a cabo en ese conflicto bélico. Esto era impresionante. Cuando Jim fue averiguando y recabando más información al respecto, se enteró de un hecho que ocurrió en específico en el Reino Unido el 15 de enero de 1942. De acuerdo a la información que Jim, el padre de Carl Eddon, recabó en ese momento, un avión de la Luftwaffe tuvo que aterrizar forzosamente cerca al Mar del Norte, luego de chocarse con un cable antiaéreo, porque había recibido unas ráfagas de una batería antiaérea, así que tuvo que realizar este movimiento forzoso y aterrizar de una manera trágica y accidental en el Reino Unido. Este artefacto volador literalmente vivió este siniestro, tenía una tripulación de varios pilotos, todos perecieron en el acto. Lo cierto es que tiempo después, las autoridades encontraron estos fragmentos y enterraron a estos pilotos en una fosa común en la zona. Y bueno, como se encontraban en pleno momento de guerra de efervescencia y de beligerancia, pues básicamente las autoridades británicas tenían que atender a otro tipo de contingencias, sepultaron a estos cuerpos en una fosa común y dejaron gran parte de esta evidencia en esta zona. Fue pasando el tiempo y Carl comenzó a revelar información bastante extraña. De acuerdo a su madre, Val, él hablaba de forma vívida sobre Adolf, el líder de los nacionalsocialistas, si se dan cuenta, no digo el nombre completo, porque yo soy campeón en colarle palabras al algoritmo de YouTube. Campeón invicto, por cierto. Y cuando Carl hablaba de Adolf y de todo ese contexto y esa idiosincrasia que vivían los jóvenes en la Alemania de la década de los 30 y de los 40 del siglo pasado, desde luego Val, su madre, y algunos amiguitos de juego quedaban muy sorprendidos de cómo un niño hablaba con tanta naturalidad sobre detalles de la educación, de la idiosincrasia y de la vida, del día a día que se vivía en Alemania en esa época. Y fue en ese momento, a sus 7 años, que Carl Edson produjo uno de los hechos más extraños dentro de este caso. De acuerdo a Val y a uno de los amiguitos de la misma edad de Carl que se encontraban en ese momento, Carl Edson profetizó que fallecería a los 25 años de edad, que no iba a tener una vida muy larga y que iba a ocurrir un suceso bastante trágico con el cual él abandonaría este mundo. Imagínense, como un padre de familia, escuchar que un hijo está diciendo este tipo de palabras, fue pasando el tiempo y en 1997 en esta zona del Reino Unido donde vivía Carl Edson y su familia, unos obreros de la región de Noctumbria estaban realizando la instalación de una tubería de agua para el alcantarillado, encontraron unos restos muy extraños y ante la sospecha de que quizás se tratara de una bomba que estuviese sepultada ahí desde la época de la Segunda Guerra Mundial decidieron llamar a las autoridades británicas quienes le delegaron esta labor a técnicos y especialistas de la Real Fuerza Aérea Británica para que excavara los restos e intentaran indagar de qué se trataba esto que habían encontrado ahí estos trabajadores. Cuando estos técnicos y estos peritos realizaron la excavación e indagaron en lo que encontraron allí se percataron no solamente de haber hallado los restos de un avión de la Luftwaffe en específico los restos de ese avión que se había asiniestrado ese 15 de enero de 1942 este siniestro y este accidente del cual había recabado información Jim el padre de Carl Eddon este suceso que les relaté hace unos instantes sino que pudieron identificar los restos de uno de estos tripulantes de esta aeronave de acuerdo a los peritos de la Real Fuerza Británica uno de los militares que se encontraban dentro de este avión de la Luftwaffe era nadie más y nadie menos que Heinrich Richter un hombre quien era el encargado de manejar la artillería de la tripulación de esa aeronave años más tarde tras las investigaciones que realizaron una serie de expertos al respecto de este hallazgo por parte de la Real Fuerza Aérea Británica surgieron una serie de investigaciones independientes y dentro de ellas el peritaje y la investigación de un historiador británico Bill Norman un hombre quien al enterarse de la información y de la identidad de uno de los tripulantes de esa aeronave decidió viajar a Alemania a intentar encontrar a los familiares de Heinrich Richter para constatar la información y también pues recabar detalles sobre la vida de este hombre en Alemania resulta que cuando Bill Norman se pudo entrevistar con la familia de Heinrich Richter sus familiares le constataron detalles apasionantes e interesantes sobre la vida de este militar alemán le comentaron de hecho sobre su padre Fritz y sobre su vida campestre en ese momento en Alemania cuando Bill Norman recabó esta información quedó muy sorprendido por escuchar el relato de la familia de Carl Eddon que para ese entonces había sido publicado en un artículo para la revista Women's Own de Gran Bretaña en 1983 cuando este historiador este hombre pudo recabar esta información cuando Bill Norman accedió a este artículo quedó muy sorprendido porque encontró muchas similitudes en la descripción que daba en este caso Carl Eddon este niño británico con aspectos de la vida y de la familia que había descrito en este caso los familiares de Heinrich Richter así que Bill Norman decidió contactar a la familia de Carl Eddon para intentar constatar esta información y cuando Bill Norman se enteró y pudo dar con el paradero de los familiares de Carl Eddon quedó muy sorprendido este periodista este investigador Norman llevó consigo una imagen de Heinrich Richter cuando era joven cuando ni siquiera había hecho parte del ejército alemán de la Luftwaffe y cuando se lo mostró a los familiares de Carl Eddon ellos quedaron estupefactos porque de acuerdo a ellos el parecido físico era impresionante aquí ustedes ven a Heinrich Richter en una foto en blanco y negro pero este hombre de acuerdo a Bill Norman según la descripción que le dieron los familiares de este ex soldado de la Luftwaffe era un hombre pelirrojo de tez blanca y ojos claros con unos rasgos muy parecidos a los de Carl Eddon y que tras conocer el relato de este infante estaban muy sorprendidos por los detalles que este niño había brindado en su momento este artículo que suscitó esta auténtica caja de Pandora esta pieza periodística de Women's Own de 1983 llevó este caso a otro nivel lo llevó claramente a otra esfera tuvo una gran repercusión en el Reino Unido incluso tras esta información y lo viral que se convirtió en su momento la prensa alemana y otros diarios de Europa de comienzos de la década de los 80 del siglo pasado comenzaron a replicar esta información uno de los diarios que también publicó esta historia extraña de Carl Edson y estos detalles que tendrían que ver con un soldado de la segunda guerra mundial fueron publicados en su momento por el diario Berliner Morgenpost de Alemania y otros diarios de este país lo cierto es que cuando esta información cobró tal relevancia la comunidad científica comenzó a interesarse por este caso era muy extraño que un niño tan pequeño describiera situaciones tan vívidas y tan reales de la segunda guerra mundial un niño de menos de 10 años un niño que desde luego en la escuela no tendría que haber accedido a este tipo de información sus familiares no le hablaban de esto entonces era muy extraña esta situación y también esta investigación de este historiador que tendría mucha relación con este soldado que habría fallecido en este accidente en este siniestro en el Reino Unido y fue en este punto en donde apareció este importante experto dentro de la investigación que les estoy compartiendo el doctor Ian Stevenson este hombre era profesor en ese entonces de la escuela de medicina de la Universidad de Virginia y durante 25 años estuvo investigando casos relacionados con reencarnación y personas que decían haber experimentado o haber vivido una vida previa cuando Ian Stevenson recibió y leyó este artículo que fue publicado en su momento por Women's Own se interesó de inmediato en el caso y designó a un investigador a Nicholas McLean Rice para que entrevistara a la familia de Carl también hablara con el niño y poder realizar un peritaje al respecto las conclusiones en su momento de Ian Stevenson y les reitero el prestigio de este hombre profesor de psiquiatría en la escuela de medicina de la Universidad de Virginia para este hombre el relato de Carl Edson era plausible desde el punto de vista de la reencarnación un caso que tiene un porcentaje de veracidad bastante elevado de acuerdo de acuerdo a la información a los datos recabados por Ian Stevenson y en este caso por el investigador que designó para investigar este caso Nicholas McLean Rice un doctor a propósito un hombre versado en ciencia esta historia lamentablemente tuvo un desenlace trágico y es que en 1995 cuando Carl Edson era un joven ya no vivía con su familia ya era un hombre que había creado su propio hogar había conocido a una joven había tenido hijos y ya tenía una vida propia se había dedicado a trabajar en el sector ferroviario en Gran Bretaña y en 1995 un hombre identificado como Gary Vinter decidió hacer una denuncia de un asesinato en una comisaría allá en este país tras recabar el testimonio de Gary Vinter las autoridades llegaron a la zona señalada por este testigo y encontraron el cuerpo sin vida de Carl Edson a quien le encontraron 37 puñaladas en su cuerpo de acuerdo a los peritos policiales de Gran Bretaña era un hombre que solo tenía 25 años de edad en ese momento y quien habría sido ultimado de forma violenta tras la respectiva investigación que realizaron los peritos británicos se constató que Gary Vinter este hombre quien realizó esta denuncia en realidad fue el autor material de este crimen y fue condenado por este homicidio fue declarado culpable lo cierto es que desde ese momento la historia de Carl Edson y sus recuerdos como soldado de la segunda guerra mundial que lo relacionarían de una manera fehaciente de una manera plausible con Heinrich Richter han suscitado una gran cantidad de repercusiones y también por qué no decirlo de investigaciones en todo el mundo uno de los casos de reencarnación más extraños y por qué no decirlo más veraces porque no ha podido ser desmentido hasta nuestros días y ustedes qué opinan respecto a esta historia de Carl Edson un hombre quien habría sido la reencarnación del piloto Heinrich Richter de la Luftwaffe en la segunda guerra mundial será uno de estos grandes bulos que circulan por internet y que muchas veces se hacen populares en este tipo de redes o realmente un caso impactante de reencarnación que en este caso fue estudiado por el doctor Ian Stevenson y que hasta el día de hoy nos demuestra que esta es una posibilidad real y latente en nuestro mundo desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios no olvides que puedes seguirme en redes sociales a través del otrora twitter hoy en día x instagram y tiktok en arroba alevernal pres con doble s también te invito a que sigas el único perfil oficial de mandragora arroba mandragora misterios en tiktok y también que te unas al grupo oficial de telegram de este canal todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video y hasta este punto los acompaño su servidor alejandro bernal si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de mandragora te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo video aquí en mandragora hasta pronto vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.